Vamos a hablar sobre, bueno, una presentación chiquita, mi nombre es Paola, Pao Vidal, me encuentran en mis redes sociales como soy Pao Vidal, hola Ambar. Me dedico a la publicidad en Facebook y en Instagram en Meta, hace aproximadamente unos 8 años, que gestiono clientes y estos últimos años trabajé bastante en mi marca personal para también dar cursos y poder expandir eso, así que vamos a estar hablando de publicidad, de cómo planificar la publicidad ahora encarando este año que se viene y por qué necesitamos también hacer publicidad. Hola Laura, de Punta Alta, qué buena. Bueno, gracias ahí por irse conectando, ya haciéndolas 18.02, vamos a comenzar, creo que estaba bien con el horario. Gracias por irse conectando, ahí al primer vivo del año, qué bueno que sea el primero. ¿Cómo arrancamos ese año? ¿Con muchas ganas de planificar? Me imagino que ya viene planificando bastante, por el plan en el que están. Bueno, bienvenidas. Bueno, vamos a comenzar entonces con los puntos que tengo preparados, acá tengo unos machetes, que después, si quieren estos archivos, me escriben a mi cuenta en Soy Pavo Vidal. Esperé que voy a poner el título de esto. Planificar. Planificar tus anuncios. Uy, qué difícil. Si quieren recibir esto, esto que tengo acá, este resumen, pueden escribirme aquí mi cuenta, Soy Pavo Vidal, y escribir la palabra planner, que tengo puesta en automatización para que les envíe esto. Así que pueden hacer eso. Pueden escribirme como para tener esto, para que no tenga que ir anotando tampoco, para que les sea más fácil. Bueno, bienvenidas, gracias por irse conectando. Si todavía no saben de qué es este vivo, es sobre planificación de anuncios de 2023. Yo soy especialista en publicidad en Facebook e Instagram, en Meta. Hablo bastante rápido. Voy a tratar de no hablar tan rápido, para que se lleven algunos conceptos. Y bueno, ahora sí, arrancamos con todo. Bien, gracias por los corazoncitas. Intenté prender la luz, pero a ver, para tener más luz. Estoy ahí como que, ah, ahí está, ahí sí hizo la luz. Bien, buenísimo. Dividí esta clase en cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta, cuatro pilares que tenemos que tener en cuenta para planificar nuestros anuncios. Porque no es solo decir, bueno, voy a hacer tales anuncios en tal momento, sino mi idea es que tengan pensado de antemano qué tipo de anuncios van a hacer y en qué momento. O sea, enfocado a qué objetivo. Seguramente ya vienen trabajando bastante con la planificación, por el tipo de membresía en la que están. Bien, entonces, muchos de los conceptos puede que ya los tengan. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos planificando nuestros anuncios de 2023? Bueno, primero sabiendo por qué tenemos que hacer publicidad. ¿Por qué creen que tenemos que hoy 2023 sí o sí hacer publicidad? O no, si alguien piensa que no hay que hacer publicidad, bueno, que se explaye por qué no es necesario hacer publicidad. ¿Por qué creen que tenemos que hacer publicidad en 2023? Y en 2022, sí, en 2021. A ver si alguien se anima a comentar algo. Y si no se animan, bueno, voy a tener que salir yo. Quería hacerlo más interactivo, pero no pasa nada si no se animan a escribir nada. Sé que están ahí algunas del otro lado. Bien. Muchas veces cuando hacemos publicidad, nosotras creemos que es solo para llegar a... Porque hoy todo es virtual, sí. Pero hoy nosotras creemos que, en la mayoría de los casos, lo que he hablado con clientes es que muchas veces queremos invertir para llegar a nuevas personas. Y lo que no nos damos cuenta es que necesitamos también invertir en publicidad para llegar allá a las personas que nos siguen. O sea, ¿por qué? Ustedes lo sabrán. Bien, ahí dijeron. Porque el alcance orgánico está cayendo. Bien. Ahí Nerina dice, porque si no, no se llega a potenciales clientes. Perfecto. Para llegar a nuevo público. Sí, una de las razones es para llegar a nuevo público. Perfecto. Y de hecho, el público correcto, ahí como puso Lula. Qué bueno que estés por acá. Pero también para llegar al público que ya no sigue. O sea, yo por ejemplo, muchas veces tengo campañas mías abiertas porque sé que el porcentaje de personas que termina viendo mis posts es súper bajo. Entonces, solo para llegar a los seguidores que ya tengo, tengo que hacer publicidad. No es que a los seguidores, a mis seguidores no les interesa lo que ofrezco. Sino que simplemente el algoritmo, quizás pasaron algunos posts míos, se olvidaron de que existo, no buscaron la cuenta. Y quizás tengo una propuesta que les interesa. Pero la pasaron de alto porque el algoritmo, listo, me ocultó. De hecho, si ustedes acá están haciendo contenido todos los meses, planificando contenido todos los meses, sabrán lo frustrante que es esto, de que tenemos poco alcance. Entonces, para llegar a nuevas personas, claramente lo necesitamos. Para llegar a nuevas personas con nuestro perfil de cliente ideal. Eso seguro. Pero también para llegar a nuestros seguidores actuales. A esas personas que ya están tibiecitas, calentitas, que nos podrían comprar nuestro producto, nuestro servicio. Y que nos estamos llegando por cuestiones del algoritmo. Y que nunca probablemente vamos a llegar. Entonces, necesitamos invertir en publicidad por eso. Para mí, no es una opción no invertir en publicidad. Si nos queremos quedar chiquitas o hacer un millón de acciones orgánicas, bueno, quizás podríamos decir no invierto. Pero ustedes piensen en el caso de, si tuvieran un negocio, bueno, algunas me imagino que tienen negocio en la calle, otras no. Siempre tenemos costos asociados. Empiecen a pensar en destinar un porcentaje del presupuesto a inversión publicitaria. Porque las va a hacer crecer un montón el negocio. Siempre y cuando las sepan hacer también la publicidad. Entonces, tenemos bajo alcance de nuestras publicaciones, de nuestro contenido. Entonces, necesitamos también publicidad para llegar a esas personas. Entonces, este sería el pilar uno de que tenemos que hacer publicidad para llegar a estas personas. Y además, no solo eso, algo que muchas veces no se tiene en cuenta con el contenido orgánico, es que cuando yo hago posteos, en general Instagram o Facebook, bueno, Facebook casi no lo muestra. Pero Instagram lo que hace es muestra una sola vez. No suele, o a lo sumo podría llegar a mostrar dos veces por cómo se dio el algoritmo. Pero en general no hay repetición del mensaje. Y no sé si alguien sabe, que bueno, Mica, no sé si alguien sabe que para comprar, para que las personas nos compren, tiene que haber repetición del mensaje. O sea, tiene que aumentar la frecuencia. Es mentira que las personas se vayan a cansar por vernos varias veces. Algunas personas sí, probablemente les pase. Pero bueno, si hay otras que por verlas varias veces terminan comprando, siempre elijan ahí moverse por el lado del bien. Si por la repetición terminan comprando, bueno, que compren. Estamos tan, tan impactados por mensajes todos los días que se nos pasa. Entonces necesitamos esa repetición. ¿Qué número de alcance sería ideal? En realidad no hay un número, yo no soy experta en contenido orgánico, así que tampoco sabría decirte en ese sentido. Pero sé que siempre, o sea, entiendo por lo que sé. Pero ahí quizás tendría que consultar con alguien experta en contenido orgánico. Que mínimo se debería llegar al 10% de la audiencia, pero en general casi ninguna cuenta llega. En algunas publicaciones se llega, en otras no. En stories en general es bastante bajo. Entonces bueno, ahí otra persona tendría otros números. Pero igual no importa, no importa el número que sea. Supongamos que tenemos un alcance buenísimo, igual tenemos una interacción buenísima. Igual, no sé, creería que nunca se llega ni al 30% de las personas que nos siguen. Entonces eso es muy poco. O sea, estamos dejando afuera un 70% de las personas quizás. Entonces la publicidad nos ayuda a eso. A mostrarle a esas personas que quedamos enterradas y además a dar repetición. Entonces, el pilar 1. Invertir es publicidad. También saber dentro de este pilar 1. ¿Por qué es importante planificar? ¿Por qué creen ustedes que es importante planificar? Ustedes que están acá en este planner. Ahí quienes se van sumando. Estamos hablando de planificación de anuncios en 2023. Gracias por sumarse. Mi nombre es Pavo Vidal. Después, si quieren los apuntes, mientras espero que me contesten por qué creen que es importante planificar. Si quieren después los apuntes, me lo piden en mi cuenta escribiendo la palabra planner. No tienen que dejarme el mail ni nada, pero me escriben por ahí y se los mando. Mi cuenta es soypavovidal. Mientras tanto espero, les doy una pausa para que me digan por qué creen que es importante planificar. Ahí, como hay un pequeño delay, también voy a contestar yo. Yo hago la pregunta y me autocontesto. Para organizar el contenido, Nati. Perfecto. Pero más allá del contenido, algo anterior a eso. Algo como más profundo. Igual ninguna respuesta es incorrecta, solo para pensarlo más profundo. Bueno, ¿por qué planificaríamos? Básicamente es porque queremos cumplir objetivos. Entonces, por eso es que planificamos. De hecho, hay un estudio, cuando yo lo estaba buscando la otra vez, que creo que es como del 2002, que dice que las personas que escriben sus objetivos, o sea, solo escribirlos, ni siquiera armar un plan de acción, solo por eso están un 76% más cerca de cumplir sus objetivos. O sea, solo con escribir lo que queremos conseguir. ¿Qué ejercicio tan simple para no volverme loca? Para buscar, ¿qué quiero decir? Para generar estrategias eficientes, saber cómo y cuándo, dice Mika. Para poder medir, para tener coherencia con nuestros objetivos. Es buenísimo. Bien, bien, está todo correcto. Bueno, principalmente esto para poder llegar a nuestros objetivos, o sea, sin por qué planificar, nos ayuda a decir, bueno, quiero conseguir esto y cómo voy a después llegar, qué pasos voy a seguir para conseguirlo. Entonces, nos da dirección y prioridades claras, mejora la eficiencia, aumenta la productividad. Acá estoy leyendo, pero porque después les voy a dar ese apunte, entonces, por fin, para que no estén tan perdidas. Esto que les decía antes, que también con la publicidad repetimos el mensaje. Y en una era donde estamos, no sé si era la palabra correcta, pero estamos llenos de estímulos todo el tiempo, bueno, ustedes se darán cuenta, hoy estoy haciendo algo y me olvidé, vivo una publicación, me olvidé, recibí un mail, me olvidé. A mí, por lo menos, me pasa todo el tiempo para poder medir, dicen buenísimo. Y evaluar el resultado, me encanta, claro, acá está muy avanzada con la planificación. Entonces, la publicidad nos ayuda también a esto, para repetir el mensaje. Entonces, invierten hoy en publicidad, quién sí, quién no, pongan sí, no. Y las que ponen no, van a invertir. Invierten en publicidad, sí, no. A ver qué me cuentan. Y desde dónde hacen publicidad también, me pueden contar si quieren, para saber con qué... Sí, bien. Pick up English. Lo dije bien, pick up English. Tengo que dar una clase en inglés. Dentro de poco. Estoy estudiando para hacerlo, invierto, no. Estudiando, creo, chelias, bien. Estudiando con Pavo Vidal. Me parece que sí. Bueno. No, Mari, bien, bueno. ¿Vas a animarte este año, Mari? Viatoterapia, sí, sí, es mi objetivo este año. Buenísimo que se lo pongan como objetivo, no. Yo no, pero este año me propuse meterla a las redes con todo. Y en eso entra la publicidad. Genial. No porque no comencé aún, pero sí voy a invertir. Desde el administrador de anuncios, Periwood. Bien. Hola, Kar. Bien, buenísimo. Bien, entonces en general hacen publicidad y las que no están haciendo publicidad tienen muy en mente hacerlo y eso me encanta. Igual con esto, todo esto que dije antes, el alcance, de la repetición, de un montón de cuestiones, no quiere decir que tengan que prescindir del contenido orgánico. Para mí el contenido orgánico es fundamental. Y bueno, si están acá lo entienden, es fundamental para que la estrategia funcione. O sea, si yo hago publicidad a una cuenta que está muerta, funciona muchísimo peor o no funciona que una cuenta que tiene contenido activo. Entonces, la planificación del contenido orgánico tiene que estar alineada a nuestros objetivos. Todo tiene que estar alineado a nuestros objetivos. Pero si lo potenciamos con publicidad, mejor aún. Bien. Ese es el pilar uno, que es básicamente comenzar a animarnos a publicitar y planificar. El pilar dos, siempre repito lo mismo, así que si alguien ya me escuchó, seguramente ya me escuchó decir esto mismo. Pero hay que pensar en varios factores fundamentales, que esto ya lo deben ustedes saber en muchos casos. Y si no lo saben, bueno, se llevan algunos conceptos nuevos. Es pensar bien, o sea, yo tengo que ser una experta en el producto que vendo. O sea, si yo no soy experta en el producto que vendo, bueno, ¿quién más lo va a hacer? Y cuando me refiero a producto, puede ser un producto o un servicio. O sea, yo tengo que ser la persona que mejor conoce de lo que es capaz y de lo que no es capaz mi producto. Y también tengo que conocer mucho al cliente y por qué compra ese producto. ¿Por qué compra ese producto? ¿Por qué consulta por ese producto o servicio? Entonces, son esos dos factores fundamentales. Saber bien qué es lo que estoy vendiendo. Conocer bien a mi cliente. Y cómo puedo conectar ese producto con mi cliente. O sea, cómo puedo hacer mensajes que resuenen con ese cliente para atraer más mensajes, más mensajes, no, más clientes todavía que compren ese producto o ese servicio. Bien. Bueno, ahí por ejemplo, Mika pone, últimamente vi mucha puli de cuentas nuevas con una publicación raro. Sí, muchas veces hay que tener cuidado porque a veces, bueno, primero queda desconfianza y a veces no se sabe qué origen tienen esas cuentas, así que hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, no compraría a nadie. O sea, yo siempre antes de comprar, no sé si ustedes lo hacen, entro a las redes sociales, miro qué están haciendo, miro si tienen una cierta confianza para quedarme tranquila de que puedo comprar ahí. Compro bastante online. Entonces, la base del negocio es saber a la perfección mi producto o servicio, conocer bien a mi cliente y cómo comunicar ese producto o servicio a mi cliente para que termine conectando con esa persona. Esto es la base. O sea, si yo esto no lo tengo bien en claro, después la publicidad que meta encima no va a servir de nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando no conozco a mi cliente y no conozco a mi producto, ni sé cómo se conecta ese producto con ese cliente. ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa cuando no? Cuando no conozco estos datos y me pongo estos datos súper importantes y me pongo a hacer publicidad. Bueno, me autocontexto de nuevo. Empiezo a hacer mensajes aburridos porque no... Empiezo a hacer mensajes genéricos. O sea, si ustedes, por ejemplo, que me imagino que les va a achacarar un montón acá también, pero si ustedes, su cliente ideal son hombres y mujeres de 18 a 100 años que viven en todo el mundo, bueno, nos estamos quedando súper amplios con ese cliente ideal. Entonces, si acotamos el cliente ideal, o sea, y en ciertos casos podemos tener varios clientes ideales, pero no me voy a meter en eso, es mucho más fácil comunicarme con esa persona. Lo que les recomiendo es que vayan juntando, o sea, yo por ejemplo, tengo un repositorio con palabras que me dicen las personas y cómo me las dicen, cómo me hacen las preguntas, cómo me plantean sus problemas, por qué terminaron comprando un producto mío o un servicio. Entonces, tengo todas esas frases, porque esas frases después las uso, los testimonios claramente. Todo eso después se usa para anuncios, o sea, se recicla un montón. En contenido claramente también, pero en publicidad es mucho más poderoso. Claro, es como disparar balas al aire, exacto. Bien. Entonces, saber esas bases fundamentales, súper importante para después poder llevarlo a la publicidad. Una frase que me gusta, o sea, que dije en algún momento hace varios años, es que piensen en, yo digo, tu anuncio es contenido. Porque tiene que ver con esto, con que a veces en el contenido hacemos, o sea, tenemos bien claro y más acá, que es contenido de valor lo que vamos a compartir, pero en la publicidad, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos pagando solo por, por ventas, o sea, porque me compren. Entonces sacamos las ofertas, sacamos el descuento de un producto que nadie conoce, en vez de entregar valor y además vender, por ejemplo, si eso es lo que quisiéramos. Entonces, piensen en que si son buenas haciendo contenido, piensen cómo más pueden hacer contenido, pero para los anuncios, o reutilizar ese contenido que creé para anuncios también, para lograr una acción deseada en distintas campañas. Entonces, tu anuncio es contenido. Entonces, tienen que saber esto, las bases de su negocio. El pilar 3, ahí vamos, ¿se van tendiendo? Esos dos, igual estos creo que ya los tienen bastante dominados en general, pero mientras toma agua. Me cuentan si se entiende, o si voy muy rápido, ya son y 21. Yo miro así el reloj para estar en tiempo. Bien, buenísimo. Entonces, repasando, dijimos que el pilar 1 es, animémonos a invertir en publicidad, porque lo vamos a necesitar para crecer, y no solo para crecer, sino para llegar a quienes hoy nos están siguiendo, porque si no, nuestro negocio va a ir en picada. Y ustedes me podrán decir, no, bueno, pero yo manejo también email marketing. Sí, bueno, el email marketing, me encanta, lo amo, y si alguien está en mi lista, sabe que escribo muy seguido. Pero la tasa de apertura, no suele estar más de un 20%. Eso quiere decir que hay también un 80% de personas, que se están perdiendo nuestro mensaje. Entonces, así tengamos canales propios de comunicación, siempre va a haber pérdida. Inclusive, teniendo grupos de WhatsApp, también los grupos de WhatsApp, la gente lo silencia. Entonces, bueno, eso. Ya nos dimos cuenta que tenemos que invertir, ya nos dimos cuenta que tenemos que saber, ser expertas en nuestro producto, en nuestros servicios, en nuestro producto, en nuestros servicios, y el cliente, y tomar esas palabras, eso que nos dice nuestro cliente sobre nuestros productos o servicios. Y que además tenemos que hacer anuncios que sean lo más parecido a el contenido orgánico, para que se mezcle, se mimetice con el contenido orgánico, justamente porque estamos dentro de redes sociales haciendo publicidad. El pilar 3 quizás es algo que no les va a gustar, pero en muchos casos me contactan y me dicen, Pau, me encantaría delegar mis campañas publicitarias. Yo le digo, bueno, perfecto, digo, ¿cuánto invertís en publicidad por mes? Y quizás, o no invierten nada, o invierten muy poquito. Yo, como tengo muchos años de experiencia, en general pongo unos mínimos publicitarios, que en ciertos casos, bueno, emprendedoras es muy difícil que puedan acceder, es un perfil más de negocio, más maduro. Pero más allá de eso, lo que siempre les aconsejo es que, porque a veces cuando estamos restringidas de presupuesto, cuando todavía no invertimos en publicidad, entiendo que queremos como sacarnos de encima, ¿por qué? Porque entramos al administrador de anuncios, y nos asustamos de que lo complejo que se ve. No sé si les pasó. Levanten la mano si a alguien le pasó, de que entró al administrador de anuncios, y de tan complejo dijo, lo delego. Esto no es para mí. ¿Quién hizo eso? ¿Quién dijo? No, no, quiero, quiero delegar esta parte. A ver, no creo que, no creo que no haya nadie levantando manito. Vicky, sí. Bueno, Vicky es la única que quiso delegarlo. Asusta. A mí me llegan mensajes todos los días, diciendo que quieren delegar las campañas. Y tiene que ver con esto, porque es complicado. Pero siempre digo, que para mí es una, es algo que tienen que aprender a hacer, y que tienen que hacerlo de forma básica, por lo menos, o entender ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque desde el lado de, porque, ahí están poniendo que sí. porque desde el lado de tomar nuevos clientes, me di cuenta los desastres que hacen los gestores de publicidad inexpertos. Los gestores de publicidad inexpertos serán baratos, pero tienen en muchos casos muy poca experiencia y pueden hacer mucho lío con la plata de ustedes. Entonces, y si ustedes no saben controlarlo, obviamente, ¿qué saben? ¿Qué está haciendo la otra persona? No porque haga cosas, porque hacer cosas puede hacer, puede tocar botones, puede subir una campaña, una imagen, un texto, no es eso. sino que estratégicamente muchas veces está mal lo que hace un ads manager o un gestor de publicidad inexperto. Y un gestor de publicidad experto o con más experiencia en general es caro. Entonces, un emprendimiento en ciertas etapas al principio no se lo pueden permitir. Sí, quizás se podrían permitir a alguien multifunción que tenga un conocimiento intermedio. Bueno, hay distintos niveles de ads manager, pero, pero para mí no es algo que se pueda delegar desde el principio, por lo que, bueno, por mi perspectiva. Entonces, para mí no pude ni terminar el curso. Yo, yo, a delegar. Siempre cuento el ejemplo de un caso de una clienta que, por ejemplo, que entré a la cuenta la primera vez, y esto fue hace un año, que entré, no, más de un año, o sea, para que vean el valor del dinero que era, que hizo una campaña con 150 mil pesos en 15 días, más o menos, en un objetivo de alcance. Si alguien sabe un poco, y era un lanzamiento, o sea, buscaba inscriptas. Si alguien sabe un poco sobre, sobre publicidad, sabrá que ese objetivo es un objetivo que no sirve en general para conseguir suscriptos a un, a un webinar, por ejemplo. Entonces, básicamente es como tirar a la basura esos 150 mil pesos. Le pagó poco al gestor de publicidad, pero terminó dilapidando todo ese dinero. Entonces, como la persona a quien le van a delegar va a manejar dinero, yo les recomiendo que ustedes empiecen primero sabiendo, entendiendo, para después delegar en un ads manager intermedio, y cuando vayan tomando confianza, invirtiendo cada vez más, ahí sí deleguen, ya sabiendo que hay detrás. Claro, ahí me dice, me mandaste a estudiar. Sí, es que es una recomendación que, si ya sé, no les gusta que las mande. O sea, si quieren hacerlo, háganlo, busquen el gestor de publicidad, que les expliquen qué es lo que están haciendo, o sea, que las eduquen un poco, para que por lo menos entiendan qué pasa detrás de la publicidad, así ustedes no lo estén tocando. Pero no queden ciegas, por eso digo, aunque sea de teoría, deberían saber hacerlo, idealmente, tocarlo hasta después delegar. De hecho, los mejores clientes que yo tuve, fueron clientes que primero, hicieron publicidad, llegaron hasta un punto que invertían mucho, y se dieron cuenta que no podían seguir invirtiendo, porque no sabían si lo iban a hacer bien. Pero entonces, para mí ese cliente, es un cliente que viene más educado. Entonces, idealmente, aprendan. O sea, ya sé que es una sopa que no se quieren tomar, pero bueno, piensen que es una sopa muy nutritiva. También, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a esto de la publicidad? O sea, les voy a dar ciertos tips, como para que tengan en consideración, si vamos a empezar a hacer nuestras propias campañas. Bueno, primero, idealmente, no hacer desde el botón promocionar, sino hacer desde el administrador de anuncios. El administrador de anuncios es la plataforma profesional, para gestionar la publicidad de Facebook y de Instagram. Ya sé que muchas de acá, seguramente, solo tengan Instagram. Y básicamente, desde ahí hacemos la publicidad. Sí es complejo cuando entramos la primera vez. Cuando cada vez que empezamos a entrar un poquito más, bueno, vamos a entenderlo un poco más. Así que, hay que darle tiempo. Al principio, asusta bastante. Y lo que tenemos que pensar en la publicidad, y espero que se quede con esta idea, es de que hay tres elementos en los cuales tenemos que pensar. Y que están muy alineados con lo que yo pensé antes. Porque si yo planifiqué, digamos, si yo ya sé que voy a hacer anuncios, si yo ya sé cuál es mi producto, cuál es mi cliente, y cuál es mi objetivo, puedo diagramar eso en la plataforma publicitaria. Que es distinto a lo que hace la mayoría de las personas que dicen, bueno, agarro un posteo, o hago algo para vender, y hago publicidad, y cruzo los dedos para que salga algo bien. No, la idea es que con esta clase, tratemos de empezar a planificar un poco las acciones que vamos a hacer. Entonces, para que tengan en cuenta, y espero que no se vea la uña que se me salió el esmalte, hay tres elementos principales que son, seleccionar bien el objetivo, o sea, lo que quiero conseguir con esa campaña. Entonces, si quiero conseguir ventas, idealmente voy a poner objetivos orientados a la venta, pero no siempre, por más que quiera ventas, voy a poder conseguir ventas, porque también tengo que estar en una cierta etapa, un cierto producto que se preste a que me compre en ese producto, tengo que seleccionar bien los públicos, o la segmentación. Esto es a lo que más énfasis le dan en general los emprendedores. A mí siempre que me consultan, me dicen de la segmentación, creen que es lo más importante. La realidad es que hoy en Meta no es lo más importante la segmentación, o sea, es importante, pero hoy estamos trabajando con públicos más grandes, o sea, conviene trabajar con públicos más grandes, donde esté metido nuestro cliente ideal. Eso es el público al que vamos a apuntar. Y el tercer paso que tenemos que definir es los anuncios, o sea, lo que va a ver es esa persona que va a recibir el anuncio, ya sea la imagen con el texto, y idealmente varias imágenes, varios textos, varios videos, enfocados a esa persona, y enfocados a lograr una acción. Ahí es donde tenemos que hablarle a nuestro cliente ideal, no enfocarnos tanto en la segmentación, que hoy vamos a hacer segmentaciones más grandes, sino en trabajar muy bien los anuncios, para que conecten con nuestro cliente. Sin, Essen dice, ¿conviene pautar un video que tuvo mucha repercusión? En realidad depende. Si tuvo repercusión, pero te trajo lo que está alineado con tus objetivos, sí. Si tuvo mucha repercusión, pero te trajo público que no está orientado a tus objetivos, mi recomendación es que no. O sea, hagan crecer lo que a ustedes les interese que hagan crecer. Por ejemplo, si vos querés tener más seguidores, y esa publicación te trajo seguidores de un cierto tipo que a vos te gustan, podrías utilizarlo para pauta publicitaria. Ahora, si por ejemplo, ese video te trajo, no sé, seguidores que eran de otro estilo, que no te conviene para vos como cliente, entonces idealmente no, porque está trayendo otro tipo de público que el que vos querés. Entonces ahí depende mucho de tus objetivos. Algo que también hay que tener en cuenta, entonces, estos tres puntos, que hay que, digamos, una vez cede la publicidad, es tengo que contemplar estos tres elementos, seleccionar bien los objetivos alineados a lo que quiero conseguir, públicos, grandes, pero que esté metido mi cliente ideal ahí, y anuncios que le hablen a mi cliente ideal. Y ahí es si escucharon el paso anterior que dije, que yo tengo que conocer bien mi producto, tengo que conocer bien mi cliente, cómo se conectan esos dos elementos, con las palabras que usa el cliente y todo, ahí es donde puedo usarlas. en los textos de mis anuncios y en las imágenes, videos que use para conectar con esas personas. Por favor, o sea, si yo quiero conectar con un tipo de perfil, no puedo poner, o sea, van fotos de bancos de stock que son personas completamente distintas a ese perfil que es mi cliente ideal. O sea, tiene que haber mucha coherencia. Sé que a veces es difícil de encontrar ese tipo de imágenes. Idealmente no usen imágenes de banco de stock, pero si van a usar imágenes de banco de stock, trabájenlas y traten de buscar imágenes que sean donde las personas que estén ahí sean parecidas al cliente ideal de ustedes, si es que hay personas. Bien, ahí, a qué bueno, ahí dejaron una pregunta. Si quieren, pueden ir dejando también preguntas en la parte de preguntas y también las respondo después. Bien, entonces estamos por la parte de que tenemos que, bueno, tenemos que aprender a publicitar, lamentablemente, en la parte, ya sé que es la parte que no querían escuchar, pero no les queda otra que aprender a hacerlo por esto que les comentaba, porque hacerlo en un experto les va a salir barato, pero les va a terminar tirando dinero a la basura y hacerlo con un experto es muy caro y probablemente en ciertas etapas no nos podemos permitir invertir tanto. Es muy caro no solo por el gestor de publicidad, que sí, los honorarios seguramente son caros, pero también por el, porque en general solemos exigir un mínimo de inversión publicitaria. Entonces también por eso termina siendo caro. Y el pilar cuatro, y ahora sí, vamos a la planificación simple. Algo que no les comenté antes de las campañas, pero que son dos preguntas que me hacen muy frecuentemente, es cuánto tienen que durar mis campañas y cuánto tengo que invertir. No sé si les interesa la respuesta de esas dos preguntas. Quizás la dejaron en la parte de las preguntas. Bien. Hoy no, en esta clase en particular no voy a hablar mucho de cosas muy técnicas de la plataforma, porque bueno, porque justamente es como estamos viendo como el más en el mapa global de la publicidad de 2023 para no actuar de forma reactiva. O sea, lo que me encantaría que se lleguen con esta clase es que sepan, bueno, voy a planificar de antemano para saber qué tengo que hacer previamente, o sea, qué acciones tengo que hacer previamente antes de publicitar. Y para estar como más tranquilas también y llegar mejor a mis objetivos, porque si después hacemos todos a las apuradas, bueno, sale así, sale como sale. Bien. Sí. Bien. En general la duración que conviene, porque desde el botón promocionar, en general nos pide y a veces está preconfigurado en 3, 4 días. La realidad es que eso es poco eficiente, porque eso nos sirve, sí, para tener interacciones, algunos me gusta, pero para tener resultados más palpables como ventas, como suscripciones a un webinar, como, bueno, como acciones más concretas, nos conviene campañas de mayor duración, porque le da más tiempo al algoritmo para encontrar esas personas que hacen la acción que yo busco. Entonces, idealmente, cuando empezamos a planificar bien nuestras campañas, deberían ser de por lo menos 15 días nuestras campañas. Y la inversión publicitaria, lo mínimo hoy que yo recomiendo, o sea, se puede invertir desde un dólar por día, pero lo mínimo idealmente sería por lo menos 4 dólares, e idealmente el 10% de lo que espero facturar. Entonces, mínimo sería, el mínimo sería esos 4 dólares por día. Ahora, si yo pretendo ganar un montón, ahí hagan la cuenta de lo que, no sé, la facturación, supongamos, 100 mil pesos, que espero facturar, no es que es un montón, pero estoy diciendo un número para poner de ejemplo, si espero facturar 100 mil pesos, debería haber una relación con lo que espero invertir. Si no tengo números previos, datos previos, de cuánto, cuánto invertí, cuánto gané, la cuenta que puedo hacer es, para empezar una base, es por lo menos invertir el 10% de eso que espero ganar. Entonces, si espero ganar 100 mil, por lo menos voy a invertir 10 mil. No quiere decir que llegue, pero voy a estar más cerca probablemente con esa inversión. E, idealmente, un 20% de eso que espero, eso que espero ganar. Esto es especialmente importante, este dato, no tanto productos, que sí, también, pero es especialmente interesante en lanzamientos, en servicios, o sea, cuando, o en infoproductos, o sea, si tengo cursos online, idealmente, ahí sí tienen que invertir entre el 10 y el 20% en un lanzamiento, porque si no, no llego a esos números que espero. A veces pretenden hacer un lanzamiento, súper, facturar un montón en la cabeza, hasta como, uff, voy a facturar un montón, y después, a la hora de invertir, invierten en chirolas. Entonces, por fa, no hagan eso. No importa, es el 10% total, o sea, sería en el mes, entonces, es indistinto que sean 10, digamos, es el total de lo que vos esperas en ese mes, en ese día no, en ese mes facturar, y después lo dividís por la cantidad de días, en tal caso. Bien, ahí sigo, a ver qué hora vivimos, 16, 37. Entonces, esto, ya les dije, la duración mínimo, traten de que sean 15 días, de ahora en más, las campañas estratégicas, o sea, pueden ustedes hacer campañas de interacción, o campañas del botón promocionar cortitas, esas sí las pueden hacer por pocos días, pero cuando hacemos campañas estratégicas, que es en lo que yo me enfoco, o sea, en campañas que es estratégico, es algo que está orientado a conseguir un objetivo muy concreto. Entonces, cuando hacemos campañas estratégicas, la duración conviene que sea mayor, y la inversión también conviene que esté en relación a eso que espero facturar al fin de cuentas. Entonces, eso sería básicamente un repaso rápido de la publicidad y algunas cuestiones a tener en cuenta. Y el último pilar, que ahora sí, vamos a la planificación simple, es primero aclarar que hay dos, y ahí se los voy a vincular con algunos ejemplos que seguramente conozcan. Es primero saber que hay dos tipos de acciones publicitarias que podemos hacer muy claras, o sea, que las van a distinguir rápidamente cuando les dé algún ejemplo, o espero que las distingan rápido, que es acciones por lanzamiento puntual o promociones puntuales, y acciones que están corriendo todo el año. Acá, no sé si la gran mayoría son, bueno, por lo que vi, algunas son de producto, otras son de servicios, pero básicamente, voy a primero hacer el ejemplo con productos. Con productos serían promociones concretas, por ejemplo, promociones sería algo que empieza y termina, supongamos, si vendemos productos para niños, podría ser, bueno, en el mes del niño, quizás la lanzamos, o productos de edición limitada, o un descuento especial solo para clientas, bueno, ciertas cuestiones que podemos tener en cuenta. Entonces, lo que tiene una promoción es que empieza y termina, e idealmente, no tiene que ser reactiva esta planificación, sino que ya lo tenemos que tener pensado, por lo menos, no sé, un mes antes, estas acciones que vamos a hacer concretas. y en general, lo que tienen estas promociones, esto de que empieza y termina, y suele generar un flujo alto de caja en ese momento, o sea, suele generar un pico de ventas en ese momento, si está bien planificado. Lo mismo pasa con infoproductos, por ejemplo, con cursos. Si yo hago un lanzamiento, un lanzamiento también tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización, que podría tener distintas etapas. Entonces, también, si está bien planificado, por lo menos un mes antes, y no solo la publicidad, sino que todo esté alineado con ese lanzamiento, bueno, voy a tener un pico de facturación cuando haga ese lanzamiento. Ahora, ¿alguna hizo lanzamiento acá de promociones? Me imagino que sí. Pero cuenten si hicieron promociones o lanzamientos así bien planificados. ¿Hicieron? O sea, esto de planificarlo un mes antes, por lo menos. No hablan hasta 100. Bueno, no sé si hicieron. Tardan, tardan un ratito después en llegarme las respuestas. Por eso ahí me... Si ven un blanco, es porque... Porque tardan ahí en llegar las respuestas. Bien. Bueno. Sí, yo. Tejidos a la vida. Bien. ¿Qué tipo de... Son productos? Porque por tejido podría ser... Podría ser servicio también. No. Bien. Bueno, cuando lo hagan, se van a dar... Háganlo así, planificado con tiempo. Y piensen en hacer... Bueno, ahora les voy a decir cómo organizar estos dos tipos de campañas. Hice uno hace poco. Bien. ¿Y cómo salió? Bien planificado. Tejidos. La vida la... Bueno, mientras contás ahí sigo. Básicamente están estos lanzamientos. O sea, en service, en infoproductos, en general son lanzamientos. En productos, en general son promociones. Entonces, promociones va a ser el día del padre, el día del niño, navidad, el aniversario de la marca. Bueno, donde quiera hacer acciones puntuales que empiezan y terminan. Y tienen ciertas características puntuales. Lo que marca ahí es la urgencia. Entonces, las personas tienen que tomar acción. No se pueden colgar en hacer esa acción que buscamos. Porque si no, se lo pierden. O sea, si el descuento se va, se va. Si hay un dos por uno que se termina en cierto momento, se va. Si hay productos limitados, listo, se termina. Eso en productos. Y en servicios, esto que son los lanzamientos. Y también podría ser en servicio, por ejemplo, podría manejarlo como un producto. En el sentido de que si yo, por ejemplo, vendo consultorías. O vendo, no sé, servicios de gestión de redes, por ejemplo. Podría poner que durante el mes de febrero tengo bonificado el relevamiento inicial. Bueno, eso también contaría como una promoción. Y después esto del webinar también, sea un webinar también, tiene una fecha límite en la cual pueden comprar a cierto precio o hasta que se terminen las plazas o, bueno, o hasta cierta fecha únicamente se pueden inscribir. Entonces, esas son acciones puntuales. Y después tenemos acciones que podemos tener prendidas todo el año. Entonces, por ejemplo, en el caso de productos, yo podría tener dos acciones en el año fuertes, o sea, dos promociones fuertes en el año, que quizás pueden sernos en el día del niño y en navidad, por ejemplo. Y ahí es donde voy a concentrar esfuerzos para que esas promociones salgan lo mejor posible, porque es lo que me va a dar flujo interesante en esos meses. Y también podría tener acciones que van a estar prendidas todos los meses cuando no estén los lanzamientos, por ejemplo. Y eso lo que me hace es que me llega a nuevas personas todo el tiempo y voy generando ventas también todo el tiempo. Estas acciones se llaman en general Evergreen. Quizás lo escucharon así. A veces es medio confuso el Evergreen porque, bueno, hay como distintos tipos de Evergreen, pero básicamente podemos tener, bien, Tejidos dice que planificó más de un mes e hizo promociones. Buenísimo. Bien, entonces estas acciones las podemos hacer para que siempre nos entre aquello que nos interesa. Quizás sabemos que vamos a tener, en el caso de productos, por ejemplo, sabemos que vamos a tener ventas fuertes dos meses de promoción y el resto de los otros meses podríamos ir variando, ir mostrando los distintos productos que tenemos o seleccionar un producto estrella. Quizás esto lo hablaron también. Un producto estrella de cada mes y darle énfasis a ese producto o quizás dos meses seguidos, por ejemplo. Yo podría en verano en Argentina publicitar las mallas en enero y febrero. Después quizás en marzo, abril empiezo con la colección de invierno, pero ahí no es un lanzamiento, no es algo que se termina. Probablemente estén los productos todavía todo el tiempo, pero en la comunicación le doy más énfasis a eso. Pero son campañas como más tranquilas. O sea, seguramente en Argentina en general igual es más fácil generar pico de venta porque como suele haber mucho cambio de precio, entonces a veces el pico de venta se genera solo por decir va a aumentar, pero la realidad es que eso no es un lanzamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de servicios de infoproductos, por ejemplo, de cursos, bueno, ustedes tienen el ejemplo de Mamá Emprende, que ella, ahí me lo anoté, tiene acciones de promoción, por ejemplo. Bueno, sé que hacen acciones de promoción bastante seguido, pero también tiene que ver con que tiene un equipo detrás, entonces es más fácil de llevarlo a cabo. Si yo lo llevo sola a mi negocio, tengo pocas manos para ayudarme, la realidad es que no conviene hacer muchas promociones en el año, primero porque quizás quedan todas medias diluidas, o sea, como mal hechas, en vez de que si concentro los esfuerzos en menos promociones o en menos lanzamientos, suelen salir mejor. Y después porque desgastan un montón. Si hicieron promociones o lanzamientos, saben que desgastan. Bueno, en el caso de Mamá Emprende, ella hace, por ejemplo, acciones de promoción específicas, donde empieza y finaliza, por ejemplo, pienso en lo del dólar rosa, cuando lo lanzó, o por ejemplo, cuando la otra vez vi que había puesto lo de las agendas, y que había hasta cierto tiempo para inscribirse en uno de los planes con la agenda, hasta no sé qué fecha, entonces hay una fecha límite, eso sería una promoción o un mini lanzamiento. O quizás también tiene lanzamientos, por ejemplo, un 2x1 de algo, que los lanza en cierto momento, y también termina. Y después tiene acciones que está corriendo todo el año, por ejemplo, quizás está con el planner todo el año haciendo publicidad, o con otros productos digitales que tiene. O sea, tiene esos picos donde hace promociones puntuales, lanzamientos puntuales, y otros donde sigue vendiendo de fondo otros productos que tiene. Entonces, ¿cómo lo puedo llevar yo a mi marca eso? Si es que se están preguntando cómo lo pueden hacer. Recomendación simple, y que después, si quieren estos documentos, lo pueden ver. O sea, justamente esto que están ya los pasitos. La forma simple de planificar para mí es agarrar un calendario, y primero, tengo que tener bien en claro qué es lo que quiero conseguir con mi negocio en este año, y en qué meses. Cuánto quiero facturar en cada mes, o sea, de forma coherente. Cuál va a ser ese producto que voy a vender en cada mes, el producto estrella, que puede ser un producto, un servicio, o que quiero destacar, y después cuáles van a ser las promociones. Lo más fácil de hacer es primero pensar en dos o tres promociones en el año. Idealmente dos, si nunca lo hicieron. Anotarlas en el calendario. ¿Qué meses van a ser? Si ustedes tienen productos, bueno, tratar de que sea con esos meses, que coincida con esos meses más fuertes seguramente, o quizás en el mes aniversario. Bueno, acciones muy concretas. Entonces, lo que hago es agarro el mapita, que acá no se ve, pero está muy chiquito. Agro, a ver si se ve. Bueno, acá hay un mapita, que después, si me lo piden por, por Soy Pago Vidal, y me escriben Planner, les llega automáticamente. Ahí van a estar los distintos, pero es básicamente un calendario. Lo que hacen es anotan, en los meses que van a hacer, este lanzamiento, esta promoción, bueno, lo anotan, y de qué va a ser ese lanzamiento, o esa promoción. Ahí ya me anoté los bloques más grandes, desde el año, que son las promociones, lo que más esfuerzo me va a demandar. Y después, por cada uno de los restos de meses del año, lo que hago es, bueno, también, que voy a darle más énfasis en la comunicación en estos meses. Entonces, por ejemplo, en enero, febrero, las mallas, en marzo, abril, los saquitos. Pero no es que dejan de estar esos productos. Me llegan mensajes. Entonces, bueno, esto, que se anoten, primero las promociones, y después el resto de los meses, qué voy a hacer. Obviamente, ustedes quizás están diciendo, bueno, no sé si voy a hacer anuncios todo el año, y idealmente, yo les recomiendo que sí tengan anuncios prendidos todo el año, para ese objetivo que quiero conseguir. En el caso de servicios, por ejemplo, o en el caso de infoproductos, esperen que tomo agua. Y me dicen si se va entendiendo. Porque ya casi estamos redondeando. ¿Entienden cómo lo podrían aplicar a ustedes? O sea, ponen los dos lanzamientos, o dos promociones que quieran hacer en el año, y el resto de los meses, relleno con lo que voy a destacar, con qué producto o servicio voy a destacar. Ahí voy a hacer acciones más tranquilas. O sea, puedo hacer campañas de visibilidad, puedo hacer campañas de venta a mi sitio web, o sea, campañas a mi tienda online, si normalmente vendo, pero no va a tener la misma fuerza que un lanzamiento. O sea, voy a estar vendiendo, pero mucho más tranquilo. Se entiende perfecto. Buenísimo. Entonces, una vez que hice, que tengo como el mapa del año, de forma simple, sabiendo qué es lo que voy a hacer durante todo el año, primero, bueno, empezar a tomar cartas en el asunto, sobre cómo voy a empezar a comunicar esos productos, servicios, durante todo el año. Y especialmente esto, anotarme de que un mes antes, por lo menos, de estas promociones, tengo que empezar a planificar esa promoción fuerte del año, para que salga bien, y que todos los esfuerzos sean realmente, bueno, positivos. esperen que está, están llamando por teléfono. Bien. Entonces, esto, esto a tener en cuenta. Las interrupciones. Entonces, primero, ver este mapita que va a ser del año, para tenerlo bien en claro, y para saber que voy a hacer acciones. Esto me sirve, no solo para la publicidad, sino en general, o sea, planificarlo así, es una forma súper simple de hacerlo, y que en general, casi todas lo pueden hacer, y lo terminan más o menos logrando. Y después, lo que voy a hacer, es de forma básica, cada mes, acá yo les voy a dejar una fichita, que ahí no se llega a ver, que están los, bueno, como anotarme los datos de esa campaña. Entonces, voy a poner, cuándo inicia esa campaña, cuándo va a finalizar, cuál va a ser la inversión total, que idealmente, tendría que ser mínimo el 10% de lo que espero ganar. Cuál va a ser el objetivo, que voy a poner en esa campaña. Si es que es de venta, o sea, cuál va a ser mi objetivo de venta, por ejemplo, cuántas ventas quiero lograr, y de qué producto. Qué públicos voy a utilizar, y acá pueden completar con fríos, que son personas que no me conocen, con tibios, que son personas que interactuaron con mi marca, pero seguramente no compraron, o con calientes, si voy a ir solo a clientes. Y después, también les dejé como para que tiren unas ideas, de anuncios que podrían hacer, para acompañar esas campañas publicitarias. Entonces, voy a hacer un repaso, y después miro las preguntas, pero básicamente eso es lo que me gustaría, que se lleven con la clase. O sea, que primero sentemos bases, después de que sentamos bases, sabemos que, primero saber que tenemos que sí o sí, invertir lamentablemente en publicidad, no nos queda otra. Por esto que comentamos antes, por el alcance, porque necesitamos repetición, porque no tenemos ninguna red orgánica, para llegar al 100% de nuestras personas, ni siquiera con WhatsApp. Así que porque necesitamos esto, especialmente cuando crecemos, si tenemos 5 personas que nos siguen, y nos compran, bueno, obviamente quizás la puedo llegar a esas 5 personas, pero cuando ya tenemos un número más grande, ya se hace más difícil. Entonces, primero saber que tenemos que invertir, saber que tenemos que planificar, y por qué tenemos que planificar, que necesitamos la repetición del mensaje, y después el pilar 2, es que sienten las bases del negocio, o sea, cuál es mi producto, cuál es mi cliente, y cómo conecto esos dos elementos. El pilar 3, es que tenemos que aprender a hacer publicidad, porque no es fácil de delegar, no es un área que sea fácil de delegar. Y el punto 4, ahí me salió alguna hoja, y ahí les hablé también de la duración, el presupuesto, así que si alguien no lo vio, después vea la grabación. Y después, una planificación simple, es primero tener en cuenta, que voy a tener acciones, que son puntuales, y muy intensivas, como son las promociones, o los lanzamientos, y acciones Evergreen, que son más de todo el año. O sea, que podemos tener activas todo el año. Inclusive, podríamos tener una sola campaña, mostrando nuestros productos, o servicios todo el tiempo. Entonces, y ahí les dije, cómo planificar dentro de un calendario, poner en un calendario, cuáles van a ser los meses donde voy a hacer promoción fuerte, y dónde voy a hacer acciones más tranquilas durante el año. Y ahí les terminé mostrando una fichita, que podrían usar para anotarse los datos básicos de esa campaña. Fecha de inicio, fecha de finalización, inversión, cuál es mi objetivo, o sea, lo que quiero conseguir, qué públicos voy a utilizar, y qué ganchos de anuncios voy a trabajar. Obviamente, acá en esta tablita, no van a poder escribir el anuncio entero, pero para que tengan una idea de, voy a enfocar la comunicación así, le quiero contar esto a mi cliente en el anuncio. Entonces, como para pensarlo fuera de la plataforma. Hola, Didacti Juegos. Bueno, llega tarde, me dice, después lo decís, después queda guardado. Bueno, ahí ya vamos llegando al final, pero ahí voy a ver las preguntas que hay por acá. Bien. Dice, Flor, dice, ¿qué pasa cuando el presupuesto que se tiene es bajo? ¿Qué conviene? Ahí lo que te conviene es, primero pensarlo como justamente lo que decía antes. A veces uno, si tuviera un negocio físico, por ejemplo, gastaría un montón en, no sé, en impuestos, en el local, en un montón de otras cuestiones, que ni siquiera tienen un retorno tan directo. La publicidad, si yo aprendo a hacerla bien, y encima ustedes, que ya están trabajando el contenido orgánico y todo, bueno, suele retornar bastante bien la publicidad. Entonces, empezaría generando confianza, o sea, quizás hacer el tipo de campañas que generen la confianza, por ejemplo, un tipo de campaña que funciona muy bien en muchos casos, es la campaña de mensajes, es conversar con las personas. ¿Por qué? Porque yo las convenzo de que hagan la acción que yo busco. Entonces, si tienen poco presupuesto, empiecen a hacer, o sea, no busquen automatizar el proceso, busquen conversar con las personas, hagan idealmente campañas de mensajes. Entonces, la campaña de mensajes me da mucha información de la otra persona, y además me permite establecer una conversación. Obviamente que si son muchísimas personas ya se complica, y si no tengo a alguien en el equipo que me ayude a responderla, bueno, se complica más todavía. Pero si tienen poco presupuesto, vayan viendo, por ejemplo, vayan haciendo este tipo de campañas de mensajes, cuando voy entrando en confianza con los resultados que puedo generar, bueno, me animo a invertir un poquito más cada vez. Eso sería como la recomendación con respecto a la inversión. Hacer solo, por ejemplo, solo de venta con dos gráficas y no otros objetivos. No, sí, en realidad acá es muy difícil que me explayé con todo lo que involucra seleccionar bien los objetivos, pero siempre el objetivo tiene que estar alineado a lo que quiero conseguir. Si yo quiero conseguir ventas, bueno, hay ciertos productos que se pueden vender directamente y otros que no se pueden vender directamente. O sea, si yo quiero vender un producto, un infoproducto, que sería un programa, un curso de 500 dólares a un público que no me conoce y buena suerte con eso. O sea, probablemente no lo logres. Entonces, lo que tengo que hacer es meter pasos previos. Entonces, primero los invito a un webinar, de ese webinar, después los invito a que me compre, a que lo consuman ese webinar, quizás después viene una secuencia de email súper larga, qué sé yo, y después terminan comprando. Entonces, ahí el objetivo, bueno, depende. Y con respecto a los anuncios, también, no, no es que sean con dos gráficas, sino que también depende de la estructura. Idealmente, tendríamos que hacer estructuras de anuncios más complejas. O sea, que no sea solo un anuncio de una imagen y nada más, sino que por lo menos tenga varios anuncios. Mi campaña. Pero también depende mucho del presupuesto. Siendo tu caso, que quizás no tenías mucho presupuesto, idealmente podés tener un solo público grande y por lo menos dos o tres anuncios debajo en esa campaña, en ese conjunto de anuncios. ahí siempre me queda, cuando son medias largas las preguntas, me queda corta. Ahí la voy a leer porque si no, no la veo. Cuando me, cuando me doy cuenta realmente de que mi campaña funciona, cuando me suben los seguidores, cuando tengo ventas y cómo es que la venta es, cómo sé que la venta es producto de mi campaña. Bien. Buena pregunta. En realidad te das cuenta que funciona si se alinea, o sea, porque vos la hiciste con un objetivo. Entonces, si tu objetivo era conseguir seguidores y conseguir seguidores, se alinea y va bien la campaña. Ahora, si tu objetivo era conseguir ventas, si estás consiguiendo seguidores y probablemente no esté bien alineado, o sea, ahí no esté funcionando bien. Con respecto a los seguidores, desde el administrador de anuncios no se puede medir específicamente, los seguidores que llegan por una campaña, si no se pueden inferir con ciertos métodos, como por ejemplo, ver cómo te llega orgánicamente, normalmente la cantidad de seguidores y cuántos te empiezan a llegar a partir de lo que, de las acciones que estás haciendo en la publicidad. Con respecto a otras campañas, por ejemplo, cuando haces campañas de venta y está todo bien configurado en el sitio web, por ejemplo, y está todo bien medido a través de algo que se llama pixel, quizás lo escucharon nombrar, si está todo bien medido con el pixel, las ventas me aparecen en la plataforma publicitaria. Si no tienen eso, no les va a aparecer. Y probablemente, nada, para saber, por ahí lo tienen en el pixel y tienen todo, pero no saben tampoco cómo medir las compras, bueno, ahí tienen que capacitarse justamente, hacer cursos, programas. Bien, ahí veo, a ver otra pregunta. ¿Cuál es ese mínimo de pauta publicitaria que se considera un gestor aproximadamente? Y depende mucho del gestor, del gestor. Probablemente uno medianito, medio inicial, te pida por lo menos 30 mil pesos más impuestos por mes, y a eso sumarle los honorarios. Yo hoy estoy pidiendo más de mil dólares por mes de inversión publicitaria, entonces por eso digo que para emprendedor a veces es eso. No estoy accesible y lo sé, pero porque también trabajo con clientes mucho de afuera y bueno, por otras cuestiones. Que justo hoy subí un reel con respecto a eso, así que si quieren saber por qué cobramos ese mínimo, ahí está. Pero probablemente, si es inexperto, no te va a pedir nada. Te vas a dar cuenta probablemente por eso, porque no te pidas nada de inversión publicitaria, bueno, no tiene idea de lo que está haciendo. ¿Cómo se tiene? ¿Cómo tiene que ser mi post para hacer publicidad? ¿Se puede etiquetar producto, arrobar persona o no tiene que? Bien. Ahí si querés usar, idealmente, o sea, yo puedo hacer, desde el administrador de anuncios, puedo tomar publicaciones hechas de forma orgánica. O sea, eso es parecido a hacerlo desde el botón promocionar, pero distinto porque puedo apuntar a otros públicos, otras cuestiones. O puedo hacerlo desde cero el anuncio y que no lo vea mi público, sino que solo lo vea el público que apunteo. O sea, tengo esas dos formas de hacer publicidad desde el botón, desde el administrador de anuncios. Ahora, si voy a tomar alguna de estas publicaciones desde el administrador de anuncios, sí, de producto etiquetado no te deja en general creería, no me acuerdo ahora exactamente, porque en general yo las hago desde cero, las de producto, pero creo que no te deja. Etiquetar personas sí, en general te lo deja, pero probablemente, o sea, si es una story con una etiqueta y no te va a dejar, creo que algo que ya está publicado en el feed, que está etiquetada la persona, sí te debería dejar, y no, no tiene que tener música. O sea, para tomarlo, si vos querés tomar un reel, por ejemplo, para hacer publicidad, no tiene que tener música. Entonces, si lo haces pensando para después hacerle publicidad, no le pongas música, porque si no, no lo vas a poder usar. Otra alternativa, que si ya te funcionó bien orgánicamente ese reel, lo que podés hacer es subirlo desde cero a la plataforma, al administrador de anuncios, y usarlo ahí, pero bueno, no va a tener los comentarios y todo eso, pero podrías usarlo también subiéndolo sin la música. Sí, los necesitan comenzar de a poco. Sí, por eso digo que hay gestores de publicidad para todos los gustos, por eso digo que idealmente primero aprendan a hacer publicidad ustedes para que no les toque a alguien muy inexperto que les pueda hacer mucho lío. Porque, ¿qué pasa con la publicidad? No es solo por el tirar dinero, sino que inclusive está el riesgo de que les bloqueen las cuentas publicitarias y que no puedan hacer publicidad más, o que les tomen sin querer la propiedad de las cuentas de ustedes. Entonces hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, que si es alguien muy inexperto, puede hacer lío. Entonces, por eso es que yo digo que alguien muy inexperto no, idealmente, excepto que estemos en los súper términos. O sea, si esa persona está haciendo un curso, está aprendiendo y le dice, che, mirá, quiero aprender a hacer esto y lo quiero hacer con tu cuenta, voy a tener el mayor cuidado posible. Bueno, perfecto. O sea, no estoy diciendo que no hagan esos acuerdos con distintas personas. Solo estoy diciendo que idealmente ustedes sepan hacer publicidad. Más allá de que después lo terminen delegando. Y eso dice, yo usé a lo ir sin la música, uno que me había funcionado súper bien. Bien, ¿y cómo te funciona en la publicidad? Bien. Flor dice, perfecto, por clara con todo. Bueno, gracias a vos. Y ya vamos redondeando. Amatearte, agendas, dice, sin música, sonido original. Sí, para tomar en los reels tiene que ser sin música, para que te deje tomarlo bien. Y eso es un buen, está bueno utilizarlo, lo de los reels, pero bueno, sí, lo tenemos que pensar en hacer sin, sin música, para poder usarlo. Bueno, ya siendo las siete, ya habiendo culminado la hora, espero que les haya gustado, ahí creo, no vi más preguntas, pero voy a repasar antes de irme, lo que vimos, y después vean la grabación, pero básicamente hablamos de mentalidad, que fue el pilar uno, el pilar dos, hablamos de las bases del negocio, el pilar tres, que es, vamos a tener que tomar la sopa, de aprender a usar el administrador de anuncios, y hacer publicidad, y el pilar cuatro, vimos cómo planificar de forma simple, el año, y también les comparto ahí un cuadrito, sobre como ciertos datos que podrían llenar. Si quieren este documento, me escriben a mi cuenta, soy Pavo Vidal, me escriben planner, y les llega automáticamente, el link para la descarga, no tienen que dejar el mail, ni nada, digo, porque por ahí piensan que tienen que dejar el mail, pero no, no hace falta que dejen nada, y ahí también tienen más contenido, también valioso, relacionado a Facebook Ads, y recomendación, es que aprendan a no usar Facebook Ads, así lo deleguen, o así no, tienen que tener ciertas nociones, para hacerlo mejor y con seguridad. Así que gracias por haber estado acá, y bueno, y gracias a Mamá Emprende, el planner, por invitarme, siempre un placer venir por acá, y charlar con público nuevo. Bueno, gracias a todas, chao, chao. Escribidme a mi cuenta, escribidme a mi cuenta, les paso el documento, me escriben, y me ponen planner, en soy Pago Vidal, y si no me escriben, yo les digo lo que tienen que hacer. Chao, chao.